Ay, yo quisiera tardar tiempo contigo Que seas tú la dueña de mi cariño Y no se puede, ay, y no se puede Tanto lucho por este amor bonito Pero al final siempre pasa lo mismo Tú sin tener y ver, ay, y yo sin ver ti Yo no dejo que me dejes El que deja nunca vuelve Y yo no dejo que me dejes Si te dejas conmigo vuelves Y lo que sí te aseguro corazón Que siempre me vas a tener aquí Si me pierdes por esta profesión Que a mi casa casi no puedo ir Y yo no dejo que me dejes El que deja nunca vuelve Y yo no dejo que me dejes Si te dejan ahí papá ¡Puro tirrete! ¡Qué despedida tan brava! Y te aconsejo de que no con el novio Tanto cuando se te sienta segura De lo que sientes, ay, de lo que quieres Y no quisiera que me hicieran lo mismo Siento fácil y muy débil conmigo Porque me quieres, ay, y no me olvidas Y yo no dejo que me dejes El que deja nunca vuelves Y yo no dejo que me dejes Y yo no dejo que me dejes Si te dejas conmigo vuelves Y yo no dejo que me dejes Y yo no dejo que me dejes Y yo no dejo que me dejes El que deja nunca vuelves Y yo no dejo que me dejes Si te dejas conmigo vuelves ¡Juancho! 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 ¡ Pasó lo que tenía que pasar Tengo carne de Víctor Manuel